Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar la esfera del reloj en el Amazfit Balance. Pues bueno, primero que tienes que hacer es encender tu reloj, después de eso deslizar hacia abajo, aquí más abajo a la derecha pulsamos en ajustes, y aquí tenemos esfera del reloj y hora. Pulsamos y aquí simplemente cambiamos a qué queramos, por ejemplo, me gusta esta. Y como puedes ver ya tenemos cambiada la esfera. Obviamente puedes cambiar desde teléfono, pero tenemos un video en el canal. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta probación ha sido útil para ti, quien te deja, y me gusta y no olvides, hasta luego.